Y ya son siete países europeos que decretan toque de queda nocturno en esta segunda ola. Vamos a revisar cuáles. Antes del segundo confinamiento en Francia, el gobierno dio luz verde a esta medida hace medio mes. Ha sido gradual hasta alcanzar 46 de los 67 millones de habitantes. Nos vamos de Francia a la República Checa, que también acaba de imponerlo, y ha vivido además muchísimas protestas en contra de este. Bélgica, la segunda nación más golpeada de ese continente en este rebrote, tiene toque de queda desde el 20 de octubre. Ese mismo día, el gobierno de Eslovenia prohibió salir a los poco más de dos millones de habitantes de las nueve de la noche a las seis de la mañana. Nos vamos a Italia, uno de los países más golpeados en la primera ola de la COVID-19. Y van allá varias regiones como Lombardía, Piamonte y la capital Roma, que también imponen toque de queda. Y de Italia nos vamos a España, porque apenas el domingo se impuso el toque de queda para todas sus comunidades en este país y de igual forma en Grecia, que lleva una semana con esta disposición para frenar la propagación.